Señoras y señores, ¿cómo están? Buen día, gusto en saludarlos, feliz lunes, inicio de semana. A lo largo de los últimos cuatro años, he venido diciendo lo siguiente, atención con el hijo del espectro. Y de febrero 2019 a la fecha, con mayor intensidad, he estado recalcando que indiscutiblemente es uno de los mejores pesos completos que actualmente tiene el territorio mexicano. Y hoy lo confirmo, no solamente por la noticia que se dio a conocer hace unos días de una entrevista que él da donde menciona que una de las empresas de México, de las más grandes, de las dos más grandes, lo está buscando. Esta información es cierta, yo estuve investigando con diferentes personas, directivos de ambas compañías, y es cierto, están buscando contratar al hijo del espectro. Desgraciadamente se atravesó la época COVID, se atravesó la pandemia, y esto se tuvo que retrasar. La planeación para que el hijo del espectro incluso deje de vivir en Torreón. Para irse de planta, la Ciudad de México está en el primer semestre del 2021. El primer requisito que le pedían era que tenía que bajar de peso. Al día de hoy lleva cerca de 27 kilos de marzo 2020 a noviembre 2020, y todavía pretende bajar cerca de 15 kilos más. Aproximadamente en este tiempo, tal vez en lo que resta del año, vamos a verlo con un físico como el de Black Taurus, para más o menos darnos una idea de cuál es la meta final. El día de ayer lo que él hace en el Castillo de Terror, uno de los eventos más importantes de la Arena Naucalpan, que realizan de forma anual en IWRG, es excepcional. El hijo del espectro es un personaje clásico, un personaje de tradición, el espectro. Y el hecho de que haya salido en su féretro, que fuera caminando alrededor del cuadrilátero, se para la cámara de frente a él, sale dominio de cámara, dominio de micrófono. Sus promocionales no son simplemente el saludo de, amigo, te espero en la función de... Le mete ingenio. Por favor, señores luchadores, promotores, esos videos ya pasaron de moda. Hay que cambiarlos. Hay que meterle ingenio, creatividad. Hoy en día, con tantos buenos luchadores que tenemos en nuestro país, ya no basta simplemente con ser bueno. Hay que hacer más. Hay que buscar la forma de llamar la atención haciendo más. Y el hijo del espectro, metiéndole ingenio con esta presentación que tenía como unos 4 o 5 años, que ya no lo veía, no es algo innovador, pero es algo que tenía tiempo de no verse, vuelve a retomar el tema del personaje. Sigue luchando por buscar limpiar todas estas falsedades de este personaje que ha sido muy lastimado y que poco a poco lo ha ido logrando. No solamente en México, sino en Estados Unidos, donde ha participado en eventos en Nueva York, Chicago, Denver, el área de Texas. Ha luchado incluso en contra de los hermanos Hardy. En el territorio mexicano ha enfrentado a Blue Demon Jr., con quien tiene rivalidad, al Hijo del Santo, a Dr. Wagner Jr. En Nación Lucha Libre lo veíamos participando en esta nueva ola de la comarca lagunera, con el Hijo de Wagner, con Galeno del Mal. Lo hemos visto enfrentar a Bandido, lo hemos visto enfrentar a Black Taurus, lo hemos visto en contra de Dragon Lee, Rey Horus. Años atrás estaba muy encasillado en el tema de consagrados, con Supermuñeco, con Octagon, Remo Van del Volador, con el Huracán Ramírez. Pero en enero de 2019, él marcó un nuevo rumbo en su carrera. Con este tipo de luchadores aéreos, se convirtió en uno de los heavyweights más increíbles y hoy en día en la lucha libre mexicana. Va corriendo de un lado al otro, segunda, tercera cuerda, hace un espaldazo desde el esquinero, bota de un lado al otro, juego de cuerdas, velocidad de la luz, termina con una patada en reversa, tiene un antebrazazo, tiene un Superman Punch, conecta también un uppercut. Los movimientos que tienen son de poder, que los hace ver increíbles. Y el hecho de que haya bajado de peso, se convirtió viral. Fue un tema viral. El espaldazo, el suplex que da desde el esquinero de la tercera cuerda contra epidemios, que se cae el cuadrilátero. Este ha sido uno de los años en los que más se ha hablado del hijo del espectro. Aún y en época de COVID, posiblemente, y necesitaría revisar los datos, pero tal vez sea el luchador más activo en este 2020 en el territorio mexicano. Porque yo lo vi durante más de 14 semanas en transmisiones. El hijo del espectro está listo. El hijo del espectro está preparado ya para irse a una empresa. Lo están buscando, es cierto, lo están buscando. La información es real, la información es correcta. ¿A dónde debería de irse? Yo lo veo todavía en el circuito independiente. Me gustaría verlo con gente como Toxin, me gustaría verlo con gente como Canis Lupus, me gustaría verlo en contra del Fresero Junior, me gustaría verlo en esta tercia con Galeno del Mal, con el hijo de Wagner, me gustaría verlo en frente de Black Taurus, y me gustaría seguirlo viendo en contra de luchadores como Penta, como Rey Fénix, como Bandido, como Dragon Lee, como Rush, La Park. Si hablamos de arras de lona, sabe luchar arras de lona. Si hablamos de estilo aéreo, sabe manejar el estilo aéreo. Si hablamos de romperse la madre en cosas extremas y abajo de los aficionados y entre las butacas, también sabe hacerlo. Es un tipo completísimo, caray. Completísimo. Por eso es que lo están buscando. Yo, donde lo visualizo, definitivamente en Lucha Libre AAA. Es un personaje que le va muy bien a la empresa, es un personaje por historia, y que AAA también ya había intentado tener un espectro. Creo que no necesitan buscar a alguien más, y debería del espectro y AAA tal vez buscarlo. Ojo, no estoy diciendo que sea ellos quien lo buscaron, pero creo que sería lo mejor en el panorama para el hijo del espectro junior. Señoras y señores, gracias por haber estado. Nos vemos todos los días en este comentario matutino. Saludos, feliz inicio de semana.